Los pacientes más jóvenes con parálisis cerebral ya pueden caminar. La Fundación Valenciana para la Neurorehabilitación ha presentado esta mañana el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños. Desarrollado por la investigadora del CSIC y fundadora de Marsibionics, Elena García Armada, este robot permitirá que niños y niñas que hasta el momento dependían de una silla de ruedas para moverse, puedan ponerse de pie y andar. Eduardo Alcalde, presidente de la entidad, se ha mostrado ilusionado con este nuevo avance científico que ofrece una mejora en el trabajo que desde Fubane desarrollan cada día. Pues lo que hace al niño es sentirse cosas que habitualmente él no ha podido hacer, como andar. Este niño que habéis visto ha ido siempre en silla de ruedas y hoy para él es un día grande porque ha tenido la oportunidad de dar pasos él mismo dándose cuenta de lo que puede ser capaz de hacer. Este exoesqueleto permitirá reducir los tratamientos de fisioterapia y servirá como prevención a otras patologías derivadas por no poder ponerse de pie. Hasta el momento solo se podrá emplear en entornos sanitarios, pero desde Marsibionics siguen trabajando para que pronto pueda estar en las casas de todos los pacientes. Nuestro objetivo es que este exoesqueleto esté disponible en casa de los niños, que lo puedan utilizar todo el día en casa, fuera de casa, en el colegio, en todos los sitios que se lo pueda llevar, a todos los sitios. La tecnología no es el problema, el problema es que tenemos que cubrir una regulación y tenemos que hacer una validación clínica. A día de hoy estamos con esta certificación que nos obliga a que haya un terapeuta siempre presente y que se haga en un centro homologado, en un centro sanitario. Además de las mejoras físicas que ofrece, desde la Fundación destacan la importancia que tiene para la salud mental de los menores. Y es que este desarrollo 100% valenciano ofrece un reto y una alegría para estos niños y niñas que, desde hoy, dan un paso adelante en su tratamiento.